Y a ver las palmas, es bien fuerte, bien arriba a ver el fondo que quiere cantar y quiere bailar Me gusta creer que tú mi amiga tú, me ibas a enloquecer, sabías que lo amaba, que él era mi locura, que él era mío, 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 solo mío Y a ver las palmas, tú me hiciste trampa, que yo creía que eras tú, mi amiga del alma Que me metí manos por ti, y ahora me toca sufrir, sin darme cuenta caí en tu maldita trampa Amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras, desgarraste ya mi alma, eres fría, silenciosa, calculadora Amiga traidora, no hace falta que tú ahora, no quieras explicar lo inexplicable de este amor, ya está hecho el daño Amiga traidora Amiga traidora Amiga traidora, no hace falta que tú, quiero morirme ahora, también lo dejes tú, mi amiga la traidora Te quedas con los besos, de labios que eran míos, tan míos, 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 solo míos Amiga traidora Trampa, tú me hiciste trampa, y yo creía que eras tú, mi amiga del alma Que me metí manos por ti, y ahora me toca sufrir, sin darme cuenta caí en tu maldita trampa Amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras, desgarraste ya mi alma, eres fría, silenciosa, calculadora Amiga traidora Amiga traidora, no hace falta que tú ahora, quieras explicar lo inexplicable de este amor, ya está hecho el daño Amiga traidora Amiga traidora Amiga traidora Amiga traidora Amiga traidora Vamos que hoy tendremos que festejar hasta que salga el sol. ¡Fuerte un aplauso para Sheila! ¡Muy bien! ¡Muy bien Sheila, la verdad! Me encanta que se anima a cantar otros géneros musicales. ¡Muy bien!